Quiero enseñar a quitar estas marcas de tiempo y esta numeración que ordena las líneas de los archivos de subtítulos para que se nos quede como esta parte todo seguido y sin tener que estar ahí quitando y limpiando esto de forma manual que es súper aburrido. Para eso tenemos el programa subtítulo edit. Yo dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que podáis venir aquí de forma fácil. Pinchéis en el primero con el botón izquierdo y se va a descargar en un archivo C. El archivo C lo tenemos aquí. Pinchéis con el botón izquierdo y ya os sale el ejecutable. Pinchéis también con el botón izquierdo para proceder a la instalación. En la instalación le dais a siguiente, siguiente, siguiente. Yo no lo voy a instalar otra vez porque es muy fácil. Siguiente, siguiente, siguiente. No tiene software malicioso. Es gratis. Así que con total tranquilidad. Ahora lo voy a abrir para que veamos cómo funciona. Una vez abierto, tan solo tenemos que ir a File, Open y ya como nuestro archivo con los subtítulos, este. Ya está cargado, como podéis comprobar aquí. Y entonces tenemos que ir a File, otra vez, File. Bajamos abajo hasta Export y luego bajamos en el submenú hasta la opción Plain Text. Ahora le vamos a dar a Save As para acabar. Guardamos con el nombre que queramos. Texto limpio lo voy a poner yo para probar. Y ya debería estar. Vamos a comprobarlo. Esto no es. Aquí tenemos el archivo. Como veis está ya libre de marcas de tiempo, como yo le digo. No sé si se llama de otra forma. Y ya debería estar.